Debido a las lluvias registradas en la parte alta de Encino, el jueves en la noche y parte de la marugada del viernes, el río Fonse aumentó su caudal notoriamente. Este viernes se detuvo la movilidad en la vía San Gil-Charalá, ya que el cauce del Fonse se salió en un punto. El día de hoy, aproximadamente a las 3 y media de la mañana, el río Fonse se desbordó el sector rural del municipio del Páramo, más exactamente en la vereda El Moral. En aproximadamente unos 40 o 45 minutos hubo la necesidad de suspender el flujo vehicular que a esa hora se movilizaba por ese corredor vial. Es de anotar que alcanzó una máxima altura de un metro sobre el nivel de esa carretera. Las autoridades recomiendan no pasar los afluentes o arroyos cuando estén crecidos, para evitar pérdidas humanas. De otro lado, este jueves a las 2 de la tarde, en el Valle de San José, vereda San Isidro, se presentó un incendio en una vivienda. Cuando una chispa se salió del fogón de la cocina, alcanzando varios troncos o leña, generando la conflagración. Las llamas consumieron la totalidad de la vivienda, dejando a una familia sin nada. Los policías del municipio de Valle de San José atendieron requerimiento, donde efectivamente resultó afectada una vivienda, que en sus moradoras abandonó la vivienda con el fogón prendido de leña, cuando regresó ya encontró los daños materiales. Afortunadamente no tenemos vidas y pérdidas humanas. De otro lado, una tormenta eléctrica se presentó en la vereda Tumbita del municipio de Encino, y por la caída de un poste de energía fueron electrocutados nueve semovientes vacunos. Según el dueño del ganado, las pérdidas superan los 25 millones de pesos. El alcalde de Encino señaló que se registran constantemente rayos, descargas eléctricas y fallas en el servicio de energía, lo que también provoca pérdidas de electrodomésticos en viviendas, daños de equipos de la Secretaría de Planeación y daños del televisor en la escuela de la vereda La Cabulla. Importante, por favor, para los padres de familia. Están permitiendo que sus hijos disfruten de la lluvia y hemos tenido descargas eléctricas, y eso con el fin de garantizar que no vaya a sufrir ningún percance alguno de sus hijos. Gracias.